también aborda otro tema que discutimos en este bloque, la situación del búnker de San Martín de Porres, 61 detenidos, quizá una acción que terminó felizmente en fiscales que operaron bien, jueces que operaron bien y se les dio siete días de detención a estos extranjeros sospechosos de ser una banda criminal. El ministro advierte que para julio podría haber una nueva ola migratoria en Perú. A propósito de las elecciones en Venezuela y habla de reforzar fronteras, habla también de proteger el territorio y te voy a traer noticia de lo que ocurrió ayer en Chiclayo con la expulsión de un grupo de extranjeros que no tenían sus papeles en regla, los llevaron hasta la frontera, una de las fronteras que tiene el Perú, en este caso con Ecuador, muchos eran ciudadanos venezolanos que no tenían papeles en regla y se aplicó este protocolo del que veníamos hablando también de expulsión rápida, un proceso administrativo sancionador extraordinario, la llamada ley pase que permite expulsar en 48 horas a personas que no tengan su documentación en regla. Vamos a escuchar lo que dijo el ministro, estaba en este operativo Amanecer Seguro, también dijo los fiscales vinieron un día, escobita nueva de los fiscales apoyándome en este operativo, pidió que haya presencia de fiscales de prevención del delito, fiscales de turno, vamos a escuchar al ministro. ...importante, a razón de las elecciones que se van a dar para evitar el ingreso de personas indocumentadas y personas que en realidad tengan algún tipo de antecedentes, principalmente lo que tenemos que defender hoy por hoy es nuestro territorio y a nuestros ciudadanos y sobre todo proteger, proteger a los peruanos, que nosotros encontramos indocumentados, lo que vamos a hacer es ponerlos a disposición de la justicia, ponerlos a disposición de las comisarías e inmediatamente iniciar los procesos de expulsión. Es lo que ordena la ley. Ajá, entonces el ministro está dando una información interesante, esta previsión de que podría incrementarse el número de extranjeros que ingresen a nuestro país. Recordamos que ha cambiado la legislación, ya no se emite el llamado permiso temporal de permanencia, el PTP. Ahora lo que tienes más bien son políticas, probablemente se quiso enmarcar esto dentro de la mano dura, no necesariamente ha sido así, pero sí tienes algunos puntos, sobre todo los puntos fronterizos, donde hay un mayor control migratorio. Por ejemplo, ayer seguridad del Estado, desde la ciudad de Chiclayo, embarcaba en un bus de la policía y trasladaba hasta el puesto de control fronterizo, el Alamor, esto en su llana piura. A 18 ciudadanas, en este caso la mayoría venezolanas, había también ecuatorianas y colombianas. Estas son imágenes de la propia policía dando cuenta de este traslado. Te decía, en muchos casos detenidas también en otras regiones, se centralizó este operativo en la región Lambayeque y desde allí, vamos pasando las imágenes, y desde allí se pudo hacer este embarque de estas ciudadanas indocumentadas, la mayoría venezolanas, pero también tenías dos ecuatorianas y una colombiana, trasladadas a la frontera, Lore. Entonces, realmente ves que este tipo de procedimiento de expulsión en 48 horas podría estar funcionando, pero en el norte del país, en las zonas fronterizas. Y ahí también el tema es cómo va a reaccionar en este caso Ecuador, porque si estas expulsiones empiezan a ser más frecuentes, más seguidas, estamos hablando que van a tener un flujo migratorio de pronto importante que puede generar que también ellos pongan algún tipo de escudo, algún tipo de limitación dentro de su territorio. En el caso de los ecuatorianos no pueden decir nada porque son sus propios ciudadanos, tienen que ingresar simplemente en el caso de aquellos de otras nacionalidades también podrían restringirlo, que fue lo que sucedió cuando Chile, te acuerdas, pone toda esta gente que va por la frontera tratando de entrar a Perú y en Perú le dijeron, no, un momentito, aquí no pueden entrar porque no tienen su sello de salida, qué pena, se quedarán en medio del desierto. Eso es lo mismo que podría darse luego con Ecuador, ¿no? Sí, tienes esa situación, Lore, y efectivamente en el material que podía revisar de cómo fue el traslado de estos extranjeros sin una condición migratoria regular, sin papeles, tenías escenas que también te hablaban de cómo en estos años familias enteras se han trasladado al país. Una de estas ciudadanas se despedía de sus dos hijos menores antes de subir a ese bus. La madre más bien parecía tener documentos y la hija era una de las últimas que había arribado a nuestro país sin papeles y tenía ahí que separarse de sus hijos, ¿no? Entonces, es una situación compleja humanitaria. Claro, porque en realidad ahí el fondo de esta norma, más allá de que un país puede poner sus reglas para quien ingresa, cómo ingresa, cómo se mantiene en un país, el fondo de la norma lo que buscaba era limpiar la delincuencia, limpiar a aquellos malos migrantes que han venido no con ganas de trabajar de manera respetable, de manera digna, de manera esforzada, como lo hacen muchos, sino más bien que se iban a ser parte de organizaciones criminales o pequeñas bandas delincuenciales del gota a gota, en fin, de los diferentes tipos de modalidades de atraco que existen. Pero si al final estás separando familias, expulsando gente que encontraste porque no tenía el papel, ese no es el fondo de la norma. Mucha gente dirá, ¿cuántos hoy en día están en las cárceles sin sentencia por delitos menores, de poca cuantía, cuyas penas no van a superar los seis años, que más bien mejor expulsa, mejor no los tengas en procesos eternos, que porque no son delitos considerados graves en el código penal, y ¿por qué no expulsas a esa gente en vez de expulsar a una chica que deja a su madre y a sus dos hermanos en un país? Claro, aquí tienes una encrucijada, ¿no? Si un extranjero comete delitos en el país tiene que ser procesado y cumplir su condena en el país. Aunque parezca ilógico, así se tiene que dar. Digamos, la justicia opera para el territorio nacional, en ese caso. Ahora, el problema es más bien permitir el ingreso de extranjeros que tienen antecedentes. Ahí, por ejemplo, no tienes un correcto flujo, chequeo. Estas 18 personas, probablemente detenidas en algún operativo, ya tenían días en nuestro país. Ya habían logrado burlar, digamos, un primer control migratorio y quizá con antecedentes, quizá sin antecedentes, fueron encontradas de manera irregular, sin papeles, quizá excediendo los días que un extranjero puede permanecer en el territorio nacional, inmediatamente expulsadas. Es una situación compleja, no parece haberse resuelto del todo y más bien me resuena la proyección que hace el ministro de una nueva ola migratoria. ¿Qué se está haciendo para prever una situación de ingreso, sobre todo, de personas con antecedentes, de personas que no vienen a cooperar ni adaptarse a la sociedad peruana, ni a trabajar, ni a producir, que vienen a delinquir? Ahí tienes un problema, me parece, no resuelto por el momento. Sí, pero en todo caso, ¿qué anticiparía que esta ola migratoria se vaya a generar a partir de las elecciones? Nicolás Maduro lleva en el poder 10 años, que se quede algunos años más, sea un poco más de lo mismo para aquellos que todavía siguen en Venezuela, aquellos que realmente ya de alguna manera están resignados en medio de la situación horrorosa que se vive por la falta real de desarrollo, de inversión y de salir de las líneas de la pobreza, de todas las dificultades que afrontan. Además, Perú hoy en día no es el mismo Perú que en el 2017 recibe esta ola migratoria. En el 2017 Perú estaba en una posición económica mucho más alentadora, con mayores expectativas, en ese momento con estabilidad política, no habíamos cambiado de presidente como de ropa. Hoy en día el Perú está saliendo de una recesión, hoy en día Perú, y si hablamos de la capital específicamente, es una ciudad carísima para vivir, para estar, para empezar. Yo no sé si realmente la gente diga, me voy a ir a Perú a buscar un mejor futuro. Si más bien, los peruanos están yendo del Perú. Tienes ese fenómeno también de migración, sobre todo de gente muy joven. Pero bueno, era parte de la información que teníamos en torno a la seguridad ciudadana. Ojo que en el Congreso avanza la norma que plantea el delito de terrorismo urbano. Esta norma que también puede sonar muy fuerte, muy interesante, parte de la mano dura que algunos políticos intentan establecer, pero en la práctica especialistas en seguridad te dicen aquí cambiar el nombre no va a resolver la situación, ¿no? Y Lore, regresamos a ese tema. Lo difícil que es hacer una denuncia policial, lo engorroso que es presentar un delito a la policía, que ese delito se convierta en una detención, en una sanción para el delincuente. Si eso no funciona, es muy difícil bajar los índices de inseguridad en nuestro país.